Queridos amigos, hace pocos días los chavales de Grupo Arriesgado directamente desde Culiacán estuvieron por el sur de California en visita relámpago de prensa de cara a la próxima presentación en el Microsoft Theater de Downtown Los Ángeles a celebrarse el próximo viernes 21 de octubre, puertas abren a las 7 de la noche. Los muchachos de Arriesgado vienen dejando una interesante lección de sencillez e independencia con composiciones francamente únicas, estilo nuevo y un empuje que se abre paso marcando pauta ya desde hace algunos meses desde México para el mundo internacional. La gente los hace fuertes, los seguidores les dan el power para remangar bonito y como primera prueba de fuego los dos soldouts para eventos en Linwood y Phoenix, Arizona. Además, tienen la línea directa para llegar al corazón de la plebada. Se agradece que sean como son, que canten lo que cantan y que enarbolen esa gran bandera de exportación. La bandera de México a seguir echándole ganas al trabajo, la inspiración y el respeto. Lo más importante, defendiendo la dignidad que honra a la familia sinaloense. Yo soy Félix Castillo. Yo soy Félix Castillo.